La señora Cospedal ha dejado las puertas abiertas de par en par al copago farmacéutico y abiertas casi del todo al copago sanitario. Aquí cambian de abrigo como ellos cambian de traje conforme vaya a Málaga o vaya a Aragón o vaya a La Gartera. Se pone el traje de cada lugar. En marzo no había copago. En abril hay copago y en mayo se va a hacer efectivo el copago sanitario. Y lo que me parece fuera de lugar es que una señora que es la número dos del Partido Popular en el país y la presidenta de Castilla-La Mancha en el tema de la amnistía fiscal la critique y al año la vea razonable. Me parece injustificable que una señora hace un mes decía que copago bajo ningún concepto y ahora, hoy mismo, hace una hora, nos ha anunciado a todos el copago. Por lo tanto, anuncio que este mes va a haber iniciativas contundentes del Grupo Socialista de las Cortes en relación con la amnistía fiscal y en relación con la sanidad y el copago fundamentalmente. ¿Con qué cara se nos va a quedar a todos cuando empecemos a hacer la declaración de la renta, empecemos a rellenar los impresos y pensemos que estamos, que nos graban, nos graban el IRPF, vamos a tener que pagar más y estamos dispuestos a rimar el hombro ante esta situación y qué cara se nos queda cuando sabemos que al lado tenemos a un señor o a una empresa que tiene múltiples beneficios, que ha defraudado Hacienda y que, sin embargo, le estamos apoyando desde el gobierno de este país. Es absolutamente lamentable que se lleven medidas de este tipo y le anuncio que va a haber iniciativas las que sean necesarias para conseguir la retirada por parte del gobierno de España de esta iniciativa de amnistía fiscal. Es imposible hacerlo tan mal y en tan poco tiempo como lo están haciendo en Castilla-La Mancha. No hay palo que se toque que no esté afectado por la situación. La televisión de Castilla-La Mancha, la sanidad en Castilla-La Mancha, el empleo en Castilla-La Mancha, todo, todo, en ocho meses, se está desmantelando. Se está desmantelando. Les hemos ofrecido también diálogo y nos han respondido con un portazo.